¡Duelo por equipos! ¡Vamos allá! ¡Vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! Nuestro UAV está en línea. Reconocimiento con UAV a la espera. Nuestro UAV está en línea. Objetivo abatido. Ataque aéreo a la espera. Ataque aéreo aliado en camino. Objetivo abatido. Cambio de cargador. UAV enemigo en el aire. Ataque aéreo a la espera. 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 UAV enemigo en el aire. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo en el aire. Ataque aéreo aliado en camino. Ataque aéreo a la espera. UAV enemigo. ¡Atenido! ¡Atenido! the other. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos en cabeza! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Suscríbete! Ya no vamos en cabeza Ya no vamos en cabeza Esta la vamos a ganar Seguid disparando Nuestro UAV está en línea Blanco abatido UAV enemigo en el aire El tiempo se acaba Por misión cumplida Subtitulado por Jnkoil El tiempo se acaba